Un abrazo para ti. Hoy es 14 de noviembre. Meditamos el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 11 al 19. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaría y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos. Los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces Jesús dijo, no eran diez los que quedaron limpios. ¿Dónde están los otros nueve? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos este evangelio en tres aspectos. Miremos un poco la lepra, miremos el milagro de la curación de la lepra y miremos la acción de gracias, la gratitud que nace del que es curado, del que es liberado. Si hablamos de la lepra como enfermedad, pues ella era considerada como una maldición y quien llevaba la lepra tenía que ser apartado, excluido de la comunidad. Inclusive le colocaban una campanita para que anunciara su proximidad y así mismo la gente se pudiera alejar de los leprosos. Pero no es extraño, no es extraño en nuestra sociedad que también pudiésemos ver otra clase de lepras. Y quizás podemos hablar de la miseria espiritual y moral del ser humano. Y es algo que está creciendo. Basta únicamente con leer periódicos, observar noticias, escuchar, ver cómo la gente se pelea, ver cómo hay guerras, cómo hay calumnias, cómo hay muertes, cómo hay robos, abusos de poder, corrupción. Y frente a todo esto, pues, es tanto así que todo eso es noticia y todo eso vende. Analizar un punto de vista de esto, creo que también andamos como esos leprosos del Evangelio, en una decadencia espiritual y moral. pero no todo está ahí al borde del acabado total. Pasa el milagro, ¿no? Porque el Señor es capaz de sanar todo tipo de lepra. A los leprosos los cura, haciéndoles cumplir la ley. Vaya y se presentan a los sacerdotes. Y era lo que la ley ordenaba. Dios no obra milagros que contradigan su voluntad ni su ley eterna. Los milagros requieren también del ejercicio de la fe tuya, de la conversión. Los milagros de Jesús van y apuntan hacia la salvación de las personas. Y podemos estar seguros de que Dios puede hacernos el milagro de ayudarnos a limpiar nuestra lepra espiritual. Siempre y cuando nosotros queramos. Y por último, la gratitud. Hay que ser agradecido. Y eso es propio de las almas finas, educadas, humildes y sencillas. Una persona agradecida sabe que nada le es debido y que todo servicio es un don. Por ello, estos leprosos nos dan una lección. diez fueron curados, pero solo uno agradeció. Y yo creo que eso se repite hoy en día. Cuántas madres de familia que se desviven por sus hijos, por su marido, por su familia y seguramente no reciben ni siquiera un gracias por lo que hacen. Qué bueno poder pensar en todo esto, ¿verdad? Y ejercitarnos en este día en la gratitud. María Auxilio de los cristianos ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día.